¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que si estoy constantemente en movimiento me lo paso fácil ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm, claro. Nukes han sido deployed. ¿Cómo cerca de ese dedo? Cuidado y aprende, soldados. Vamos hacer algo divertido. Necesito una vacación. Conveniente. No se pongan ahí tanto, tío. Necesito una vacación. Cuidado y aprende, soldados. No sé muy bien qué coño hay que hacer, tío. Vale, ¿y ahora qué? Escudos, vale. Bueno, estoy bajándole la vida, ¿no? Bastante bien, además. Vamos. Dios, como le baja la vida. Mira. ¿Ya está? En este día uno prevalecerá y el otro caerá. Pero parece ser encapsulados. ¿O ha sido la primera fase solo? Ah, ha sido la primera fase. Ah, ha sido la primera fase. Todos juntos ahora. Buena idea. Buena idea, tío. Buena idea, tío. ¿Qué tal? No. Oh. Aguanta un montón con los escudos, tío. Aguanta un montón con los escudos, tío. Por una vez, el nube ha sido desplazado. Necesito una vacación. Cuidado y aprende, soldados. ¿Pero por qué no puedo seleccionarle? Está resultando como muy fácil. Me preocupa que sea tan fácil, eh. ¿Otra fase? Ustedes humanos son más de lo que se ve. Llegó el momento de abrir los ojos. Mejor dicho, ¿no? Hostias. No me dejas seleccionarle, eh. Vale, unidad de defensa. Vamos a hacer algo divertido. Esto es muy wow, ¿sabes? Necesito una vacación. Atacad, coño. Atacad, coño. ¿Y si le tiro un bombardeo de estos? No va a ser ni falta, yo creo, eh. ¡Oi va! Escuditos. Me está rompiendo la refinería, eh. Mierda. Se lo ha gankeado, que flipas. Otro canalizador. Ya está, ya me lo pasé. ¿Ya estaría? Ahora hay que matar el ojo. Ah, ya está. ¡Ey! ¿Este no es Alf? Este no sé quién es, este no sé quién es y este no sé quién es. Pero ese era Alf, el perro ese alienígena asqueroso. ¿Logréis bloqueado? Reinicializar. Bastante fácil este boss, eh. Muy fácil comparado al primero. Más tarde en el planeta Tark. Más tarde en el planeta Tark. Nuestros aliados están a salvo. Todo gracias a los valientes Iron Marines y a su comandante. Oye, Rocco. ¿Qué crees que será la próxima misión? Cualquier cosa es mejor que este desfile aburrido. Incluso casarse con una cucaracha. Arturiana. ¡Ah! Bastante, bastante fácil este boss, eh. Muy fácil. Con respecto al... Nueva misión y nueva misión aquí también. Con respecto al primero, tío. El primero me costó mucho más, eh. No utilicé ni el... Ni el super attack. O sea, el super bombardeo ese. No gasté nada, de hecho. Y aquí tengo algún... 400, toma. Pues ahora tengo... Los desafíos. Los desafíos estos, tío. Me dan bastante igual los desafíos esos, la verdad. Misión especial. Metal total. Y esto es nueva misión. Carril de la memoria. Proteger a base especial hasta que toda la información haya sido extraída, bla, bla. Ya está, ¿no? Hemos completado esta zona. Estas son solo misiones especiales. Que también debe haber misiones especiales aquí. Último planeta. Siete misiones. Un mundo gélido orbitando un sol moribundo convertido en el primer campo de batalla de una guerra intergaláctica. Borealis. Revisemos nuestro tratado de comercio. Los GAR recibirán gran cantidad de tecnología de la Tierra. A cambio pueden llevarse esas piedras verdes que usamos para escondimentar la comida. Entonces tenemos un acuerdo. El Ethereum es realmente importante para la Federación. ¡Detrás de ti, imbécil! ¿Hola? Me pareció muy fácil ese planeta, tío. Muy, muy fácil. El primero me costó mucho, mucho más. Una misión desbloqueada. ¿Dónde aquí? Supongo que aquí, ¿no? La misión 15, rompiendo el hielo. Una misión... ¿Me quieres dejar en paz ya con la misión desbloqueada? Me imagino que será aquí, ¿no? A ver. Esta, ¿no? Encontré destruir la principal refinería. ¿Y no me han dado héroes nuevos? ¿No me han dado héroes nuevos? Ah, sí, mira. ¡Uy, sí tengo héroes nuevos! ¡Hostia, tengo un montón! Guillín... Roy... Shatra... Dr. Graff... Zerabuco... Y esparas. Este está guapo, ¿no? Vamos a probar a este. Vamos a probarlo. Una amenaza inesperada ha interrumpido nuestra misión científica en Borealis. La aldea principal de los pacíficos y Gar. Está siendo atacada. Seres energéticos en sofisticados trajes de contención avanzan destruyendo todo en su camino. Nuestros aliados están en peligro. Protege a nuestros aliados Gar hasta que alcance el... Facilito, ¿no? Ay, pues nos queda ya... Nos queda un par de misiones para acabar el juego. Qué guapo el mapa, ¿no? Hay menos bosses que en Kingdom Rush. Muchos menos. ¡Pumar, imbécil! Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que construir... No, hay que construir... No soporto construir... ¿Esto qué es? No puedo proteger a ti todo el tiempo. Vale, a ver. Espora volátil. Estos líquenes alienígenas producen esporas super energizadas que explotan si son atacadas. Vale. Un enemigo. Soldado iónico. Los rats son seres de plasma que pueden sobrevivir en nuestra galaxia solo usando un traje especial. Los soldados iónicos están intensamente cargados con electricidad con la que fulminan a sus enemigos. Espero que tus zapatos tengan suelo de goma, Marine. Aliados especial. Salón de guerra Gar. Vale. ¿Y esto? Lanza hielos. Vale. Hay que protegerles, ¿no? Coño, mira. Olaf, ¿no? O sea, se llama Olaf. Me hay que hacer algo, ¿no? Que me lo rompen todo, tío. Vale, espérate. ¿Qué hay que hacer? O sea, me he cargado a mis colegas. Uno de 40. Ah, vale. Ya entiendo. Vale, hay que esperar a que escapen todos los bichillos estos, ¿no? Ahí no puedo ponerme. Ahí no puedo ponerme. Ahí no puedo ponerme. Pues. Un, los han matado. Eh, me ha matado el tigre ese. Vale. Vale. No puedo morir. Necesito ir. Lo que está. ¿Esto puedo repararlo? Ah, puedo repararlo Se puede reparar eso, vale ¿Pero qué hacen? Ah, vale, los tontos esos Protege al resto Lo intento, eh Lo intento, lo intento, lo intento ¿Y esto qué hacen? Esto es una torreta, ¿no? Sus extrañas carabinas disparan agujas de hielo que hieren y congelan Vale Full Kingdom Rush, ¿sabes? Me gusta Ah, ¿qué son estas habilidades? Mierda Ah, vale Va con un sistema de pets Está guapo Funciona con un sistema de pets ¿Tenemos enemigos nuevo? No, no Aquí tienes bastante rango Aquí tienes bastante rango Pero atacar, ¿no? Ah, vale Son buenos No entiendo mucho este tío, eh Y no hay más tropas No puedo hacer más tropas Coño, vienen de allá arriba Igual puedo conseguir más tropas Voy a explorar Voy a explorar Igual hay un easter egg o algo, ¿sabes? ¿Qué es eso? No me gustan, eh Y si hago así, lo cambio Este es más rápido Pero hámele Mira Los pingüinos Los pingüinos de Madagascar, ¿tú? Sonríen y saluden Un easter egg Dos enemigos Guardián ignio Infundido con letales partículas de fuego Son el soporte de largo alcance Del ejército invasor RAD Los guardianes ignios lanzan plasma ardiente Como morteros incendiarios Vale, faltan poquitos ya, eh Ay, no me dejan avanzar Hay que proteger a estos, eh Mierda, hay que proteger a esos Dios Dios, Dios, Dios Son demasiados enemigos Son demasiados Ah, que también se reparan ellos Automáticamente Pero yo no puedo defender tanto No puedo Me faltan dos Me faltan tropas Ves, no les dejan avanzar Son demasiados enemigos Otro canalizador, tío Se lo han cargado Viene uno por allí, eh A ver si aguanto por aquí Vale, me da igual si me mueren Si mueren mis unidades Vale, están llegando Bien Que se mueren esos Me da igual Vale, ya está Es que de repente vinieron un montón de enemigos Y era imposible aguantarlo, eh Ya estaría Ya estaría Dios, vinieron de repente un montón Era imposible escapar Dios Guapo Mira este pobrecito ¿No eres bloqueado? ¿Voráginas de Jäggers? No me ha gustado este personaje Nada, eh No me ha gustado nada No me ha gustado nada, eh Voy a subirle esto Pero vamos Igual habrá que ir probando personajes Comienza cada misión con un punto Ah, es verdad Esto está muy guapo, eh Al menos tiene pinta de De que está guapo Compute una misión usando al menos Un luchador Una tormenta Y un flameador Ayuda a la escuadrón de graciosos pingüinos Alcanzar máxima genialidad En la misión 15 De pura casualidad Pues dije Igual hay algún easter egg secreto por ahí Misión especial Un poquito igual ¿Qué hace este tío? Permite que Dr. Graff y sus drones Alternen entre los modos de asalto Y asistencia Para adaptarse a cualquier situación Y no necesitar radio gamma Ahora produce drones mejorados Construye contra un drone más Eso está muy guapo Tiene pinta de estar guapo, eh Sobrecarga un drone Para que se estrelle contra un enemigo Lo que causa del daño elevado Los sacrificios de la ciencia Los drones causan daño extra Al impactar Construye dos drones al mismo tiempo Armadura También le causa migrañas permanentes Ganancia de experiencia Y obtiene una sola vez Un aumento de salud Tiene buena pinta este personaje, eh Y luego hay dos más Mark X Blue Dragon Tiene muy buena pinta esta, eh Pero quiere probar a Graff Eh, lo dejo por aquí, chicos Bastante guapo, eh Matamos al boss Eh, planeta nuevo Pim, pim, pum Que pum, que pan Nos vemos, chao Pim, pim, pum Pim, pum Pim, pum Gracias.